santa teresa de jesús palabras y máximas el alma sin oración es como un huerto sin agua como sin fuego la fragua como un ave sin timón nada te turbe nada te espante todo se pasa dios no se muda la paciencia lo alcanza todo quien a dios tiene nada le falta sólo dios basta dios no concede ordinariamente muchos favores sino el que ha deseado mucho su amor dios no deja un solo buen deseo sin recompensar aún aquí abajo el señor ama los buenos deseos como si fuesen realizados no debemos acortar nuestros deseos sino confiarnos en dios y creer que mediante su gracia y algún esfuerzo de nuestra parte llegaremos poco a poco a la santidad la divina majestad ama a las almas generosas con tal que desconfíen de sí mismas quien emprende resueltamente una cosa por difícil que sea en vista de agradar a dios nada tiene que temer dios no nos pide más que un ánimo bien resuelto para después hacer el todo de su parte debemos temer al demonio sino al menor pecado venial que puede hacernos más daño que todos los demonios quiera dios guardarnos de todo pecado voluntario por pequeño que sea dios no pide más de lo que quisiera locura es creer que dios admitirá en su amistad al que busca sus comodidades vida cómoda y oración devota son cosas incompatibles la pobreza es un bien que comprende todos los bienes del mundo cuanto menos tengamos en la tierra tanto más poseeremos en la eternidad un acto de humildad vale más que toda la ciencia del mundo el señor prueba sus amigos con las sequedades y tentaciones un alma que no abandona la oración aunque debiese pasar toda su vida en las sequedades se verá un día recompensada al 100 doblado la comunión espiritual es de gran provecho no lo abandonéis y de este modo mostraréis vuestro amor al señor o cuánto ama el señor los obsequios tributados a su madre todo cuanto podamos hacer no es más que polvo en comparación de una gota de sangre que el buen jesús derramó por nosotros dios no nos pide jamás un sacrificio sin pagarlo al punto con algún favor gracias por escuchar este video colabora con oraciones para todos suscríbete a nuestro canal dale me gusta a este video y si quieres compártelo gracias 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 dios los bendiga aprendizaje aprendizaje Gracias.